¡Suscríbete al canal! Ya no estoy casado Soy libre otra vez, pericotita ¿Terminaste con tu rusa? Sí, se fue directito a Siberia Ay, pobrecita Mínimo le estarás pasando plata, ¿no? No, 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 no Fue algo de una semana, nada más Ay, Johnny ¿Tú te casas sin amor y te divorcias sin pensión? Ya no queda nada del chico bueno que conocí No, 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 Micaela, escúchame Te estás confundiendo Todo lo hice para ayudar a Misha con... Escúchame Me salió el tiro por la culata, ¿ya? Pero ahora estoy soltero No, soltero no Divorciado Que es muy diferente No, es lo mismo Ahora podemos retomar lo nuestro, Micaela Mi mamá siempre decía Un divorciado es un papel quemado Por algo no funcionó tu matrimonio, Johnny Ya me voy No, 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 Micaela, por favor, no No, 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 no te vayas Escúchame Todo lo he hecho por ti Tienes que regresar conmigo, por favor Te lo pide corazón, chiquita Johnny Yo sé que tienes buenas intenciones Sí Y... Y siempre estás haciendo tonterías, pero... Pero me caes bien Gracias Pero ahora tengo otras opciones ¿Otras opciones? Santiago Cruz es un patán, Micaela Sí, pero me quiere Y se muere por mí Y soy la única en su vida Mira, escúchame Tú eres la única en mi vida también Puedo hacer todo lo que ese patán ha hecho Por favor, Micaela Tienes que regresar conmigo No, Johnny Ya es demasiado tarde Santi me ha invitado a Punta Sal Y yo le he dicho que sí ¡No! ¡Ay! Dos días, una noche ¡Ay, sí! Nos vamos a quedar en un hotel precioso ¡Ay, va a ser tan romántico! Ya te cuento cuando regrese Porque... Aún somos amigos, ¿verdad? ¿Amigos? Sí Gracias por entender Yo quiero conservar tu amistad ¿De verdad? Cuando te veo pasar Quiero abrazarte Y no me doy por vencido Por amor Es que te quiero Para mí Te miro y me vuelves loco Y con tu forma de ser Me estás matando ¿Y a mí eso de qué me sirve? Todo lo que quiero para mí Y ya no puedo estar sin ti ¿Ya tienes todo listo para Punta Sal? Ay, yo creo que sí ¿Qué hay que llevar? Eh, sombrero, bloqueador El bikini es opcional ¡Qué gracioso eres, Santi! No, no, en realidad es una playa privada Y nadie nos va a ver Ah, mejor llevo mi ropa de baño ¿Hueles eso? No, no huele Huele como a gusano Johnny ¿Qué haces acá? ¿Qué haces espiándonos? No, no, toca, loco No, toca, toca, toca Pepe, Tito, ¿qué están haciendo? Dejen de jugar con el papá del Sergio ¿El papá de Sergio? ¿Y por qué lo han traído a morir a la casa? Todavía estoy vivo ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! Porque ya el alcohol a ustedes les atrofió el cerebro Por favor Ay, ¿cómo se siente, doctor? Un poco mareado, pero... Pero mejor ¿Sí? Gracias por acogerme en su casa No, imagínese, no tiene por qué Después de cambiarle la venda Yo le voy a pedir a Joel que lo acompañe a su casa No, 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 no quiero regresar El Junior está esperándome para matarme Pero... El Sergio es su hijo ¿Cómo va a querer matarlo? Él me empujó de la escalera Por eso me golpeé la cabeza Está bien, está bien Lo importante es que usted esté tranquilito Así que puede quedarse el tiempo que quiera ¿Sí? Se lo agradezco Sí, dame un segundito Sí Ay, Teresa, ¿qué piensas? Yo creo que al papá del Sergio ya le patina el coco Micaela, ¿no puedes irte de viaje con este aprovechador? Claro que sí puedo Y voy a ir Santi es mi casi novia ¿Casi? ¿Qué falta? Ay, que nos vayamos a Punta Sal Yo olvídate de mí, Johnny ¿No te das cuenta que te quiere llevar de viaje solo para...? ¡Ay, momentito! A ti nadie te preguntó qué hacías con la Rosita Entre Misha y yo nunca pasó nada ¿Nada? ¿Nada de nada de nada? Nada de nada de nada Ni un piquito Ni un piquito de por idiota Chanti, cállate ¿Por qué? No quería, seguro No, nada Micaela No puedo dejar de pensar en ti, chiquita Punta Sal Punta Sal Johnny, eres muy tierno Pero yo ya estoy con Santi Lo siento Se va a aburrir Y te va a desechar Vas a ver, Micaela No Él solo tiene ojos para mí Claro que tengo ojos para ti Solamente para ti ¿Vamos? Punta Sal Yo sé que en el fondo Micaela aún siente algo por mí Si tan solo no es tú Y eres idiota Ya sé Johnny Tienes que enamorarlo No, 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 no Encontrar a una chica que lo enamore Eso quisiste decir Sí, eso quisiste decir Cuando te veo pasar Quiero abrazarte Y no me doy por vencir Es muy fácil El pituquito creo Se está con Micaela Solamente por conveniencia Apenas consigo una chica fácil La va a dejar A ver ¿De dónde puedo sacar Una chica así? Tiene que ser una fácil Una Una que le mueva el piso al toque Una así nomás Hijito, ¿ahí está el almuerzo? Está hirviendo A ver Johnny Tienes que hacer Una amplia lista De posibilidades No No conozco Ningún así ¿Qué huele? ¿Qué es esto? Por favor Me hace Está quemando ¿Dónde tiene la cabeza Sonso? Perdón, perdón Mamá, perdón Hijo Hijo Quedamos que cada uno Cocinaría un día Se me pasó Se me pasó ¿Y ahora qué vamos a comer? Todo quemado Barbaridad, caramba No puedes hacer nada Hola Traje pizza Oh Ay, hijita Qué bien Porque tu hermano Quemó la comida Gracias, hermanita Esa es mi hijita Siempre pensando en la familia ¿De qué es, ah? No sé Me la regalé un chico en la moto ¿Qué? ¿Qué? ¿Un repartidor? Yo puedo que sí Por la ropa ¿Qué? Así nomás O sea Te vio caminando por la calle Y el lugar de cumplir su trabajo Te dio la pizza Supongo que le guste Supongo que no le habrás dado nada a cambio ¿Verdad? Papá, por favor ¿Quién crees? Solo me dijo Una pizza Por tu teléfono Y obviamente Le dio un teléfono falso ¡Ah! ¡Qué semilla, carajo! Siempre pensando en su familia Está bien rica Y sobre todo gratis Así que coma, 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 coma A ver ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.